Yo soy guaranero, me gusta el dinero Me gusta joder con autores, fumar de la buena y rapar con cuero Yo soy guaranero, me gusta el dinero Me gusta joder con autores, fumar de la buena y rapar con cuero Me gusta buscarme los míos, no me gusta que me guste Que lo que, que lo que, que lo que, familia, bendiciones Bienvenidos a mi canal Familia, hoy quiero hacer un videíto corto y les prometo que este sí va a ser corto El videíto de hoy, familia, quiero hablarles Cómo pasar la inspección del camión para el examen CDL Para nadie es un secreto, familia Que para pasar el examen de la licencia CDL Tenemos que impresionar el camión delante de un oficial del DMV Y para las personas que no hablamos mucho inglés Se nos complica, nos da miedo Porque el inglés no da miedo Pero hay un truco, familia Para las personas que no hablan mucho inglés De cómo pasar el examen El primer consejo que yo le daría a esas personas Que están estudiando para el examen y no hablan mucho inglés Que se preparen bien Que conozcan las piezas que van a impresionar Que se la aprendan en español primero Se la aprendan bien, perfectamente en español Luego traten de practicarlo en inglés Y cuando lleguen con el examenador El examenador, lo primero, familia El que no está ahí para ver si ustedes hablan o no hablan inglés No, es lo único que quiere saber es Si usted sabe cuáles piezas usted tiene que impresionar Eso por el inglés No se preocupe, familia Si tú no sabes mucho inglés Pero tú te sabes la pieza Tú le hablas como tú puedas Dice, mira, esta pieza está bien No tiene que hacérselo específicamente como tiene que ser Porque él no está ahí para ver si tú hablas inglés o no Es lo único que quiere saber Si tú sabes qué pieza es impresionar Solo primero yo te diría Apréntela bien en español Luego ve practicando en inglés Porque lógico, tiene que hablar en inglés Al que te va a dar el examen Pero si no tenemos miedo Y sabemos qué pieza va a impresionar En un momento tú solo dices en español Porque la mayoría de las piezas El mismo nombre en inglés Suena como un español Alternador, alternador, alternador Es casi lo mismo Si él sabe Que tú sabes Qué piezas tiene que inspeccionar Él no te va a decir nada El de uno que está ahí para chequear Que tú Inspecione la pieza que tiene que inspeccionar Yo recuerdo En la escuela Un muchacho cubano Tenía unos cuantos meses en la escuela Y le daba problemas a la inspección Y un día yo le dije a Cere Dile las piezas Como a ti te salgan No te preocupes por el inglés Él lo único que quiere saber Que tú sabes Cuál es pieza sin personal No importa que la inglesa salga mal Él no está ahí para eso Tú se la señala Si la pieza que tú ves en personal Tiene líquido Tú le dices La pieza está bien montada No leaking Si tiene aire Lo mismo No tiene daño No damage Properly mounted and secure No leaking air En that sea Él no está ahí para saber Si tú hablas inglés o no Con que tú le señales La pieza Que tú estás inspeccionando Y que tú estás buscando Se lo puede decir en inglés En español Como tú quieras Que él te va a entender Él no está ahí para juzgarte Así familia Que metan manos Prepárense bien Y bendiciones para todos Dele para adelante Todo el tiempo Y activo, activo, activo Suscríbanse Y dejen los comentarios Y denle like Si el video le gustó Se me cuidan Una cosa familia Que se me estaba olvidando Fue El examen de los frenos Ese sitio Tienes que saberlo Hacer bien Porque con todo ese problema Que pasó en Colorado El inspector Está un poco más Atento A que tú sepas Hacer el examen de los frenos Entonces prepárate bien El examen de los frenos Y mete mano Y el examen de los frenos Gracias.